Para Quime con cariño y ahí se va la primerita Es el cariño de José Luis Flores para su tierra natal Es el cariño de José Luis Flores para su tierra natal Corre en sus venas sangre mineral Brilla en su horizonte la esperanza y el porvenir Brilla en su horizonte la esperanza y el porvenir Tierra perdida, formada, de frondoso calitar Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Segundita Quime el crisol, paraíso terrenal La cojita de los Andes de Bolivia bello lugar Corre en sus venas sangre mineral Brilla en su horizonte la esperanza y el porvenir Brilla en su horizonte la esperanza y el porvenir Tierra perdida, formada, de frondoso calitar Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural Son las aguas de las montañas su sonrisa natural